Los motivos del no. Como ya lo habíamos adelantado, en sesión de cabildo a realizarse mañana, se negará de manera definitiva la pretensión para que Veolia se quede cinco años más al frente del servicio del agua en Aguascalientes. Según el acuerdo que mañana será votado por los regidores capitalinos, la concesionaria tiene derecho a solicitar una prórroga, pero también el ayuntamiento está en su plena facultad para negar dicha pretensión. Además, en el documento de negativa se hace énfasis en que a lo largo de 30 años Casa Veolia incumplió en la eficiencia física establecida, no alcanzó los objetivos prometidos en las lecturas de los medidores, tuvo un incumplimiento en la eficiencia comercial, aplicó indebidamente los recursos y no fue capaz de realizar una adecuada y pronta reparación en fugas de agua potable ni en la reparación de derrames de alcantarillado. Especialmente en lo relativo a la aplicación indebida de recursos, se informa que la concesionaria dio a sus empresas filiales préstamos con recursos provenientes de un servicio público como es el agua, práctica contraria a la forma de prestación de los servicios, pues los mismos debieron ser autorizados por el ayuntamiento. También se esgrime la insatisfacción de los usuarios, que refleja un servicio deficiente, así como omisiones financieras y contables. En suma, lo que todo Aguascalientes ha padecido en las últimas tres décadas es la base para negar en definitiva a Veolia seguir al frente de la prestación de este servicio, esto a 10 días de concluir la concesión que han detentado por 30 años.